un abrazo para todos soy rodrigo riaño del castillo y permítame compartirle el día de hoy en este devocional en línea con dios uno de los textos bíblicos o promesas de dios más poderosas para cuando sentimos que no podemos más y es la promesa de isaías capítulo 41 del verso 10 al verso 13 escuche lo que dice hablándole dios a su pueblo le dice no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa todos los que se levanten contra ti sin duda serán avergonzados y humillados los que se te oponen serán como nada como si no existieran aunque busques a tus enemigos no los vas a encontrar los que te hacen la guerra serán como nada como si no existieran y cierra el verso 13 diciendo porque yo soy el señor tu dios que sostiene tu mano derecha y quien te dice no temas yo te ayudaré mire mi amiga y mi amigo estas palabras estas promesas que están en isaías capítulo 41 del verso 10 al verso 13 también son para nosotros también son para usted pero quiero que preste atención a algo en particular muy poderoso isaías 41 del 10 al 13 me está diciendo que dios me toma de su mano mire mi amiga y mi amigo isaías en el capítulo 41 del verso 10 al verso 13 no sólo me está diciendo que dios camina conmigo sino que dios me levanta porque es allí donde la mano derecha de alguien toma la mano derecha de otro para levantarlo cuando ha caído además isaías 41 10 dice que me sostiene algo así como si lo suelto se cae me sostiene dando la idea repito como si dios nos estuviera levantando como si dios nos estuviera sacando de alguna situación difícil en la que nos hayamos metido le repito mi amiga y mi amigo yo creo que dios camina con nosotros en esos momentos de tranquilidad donde todo es paz donde todo es abundancia donde todo es salud donde todo está bien caminamos juntos solo caminamos pero en esos momentos difíciles donde he caído donde siento que no puedo más cuando siento hundirme en un mar de problemas donde dejo de caminar para empezar a buscar la salida de ese sitio de esa situación en la cual me encuentro dios se inclina extiende su poderosa y victoriosa mano derecha isaías 41 13 me habla que dios me toma de su mano pero no me está hablando de un caminar con dios me está hablando del dios que me levanta cuando he caído del dios que me sostiene cuando estoy en momentos difíciles del dios que extiende su mano y me saca del pozo profundo en el cual me encuentro y claro en medio de ese pozo tengo miedo a incertidumbre así nos sentimos cuando estamos como en un pozo profundo en un mar de problemas en un mar de dificultades preocupados angustiados así nos sentimos cuando caemos pero mientras dios extiende su mano derecha para tomar nuestra derecha y sacarnos de donde estamos nos va diciendo tranquilo no te afanes no te preocupes no tengas miedo que yo te ayudo eso dice isaías 41 13 dios extiende su mano derecha su mano victoriosa para ayudarnos en esos momentos cuando sentimos que no podemos más le invito para que juntos hagamos una oración a dios señor te damos muchas gracias por esa promesa de isaías 41 10 que tú extiendes tu mano poderosa para tomar nuestra mano derecha y levantarnos del lugar donde estamos señor mira aquella persona que está pasando situaciones difíciles yo le invito usted que está orando con nosotros para que en sus propias palabras le diga al señor todo lo que está viviendo le diga al señor esos problemas económicos que lo están angustiando esos problemas familiares que lo tienen al borde de decir no puedo más o esa salud esos dolores en el cuerpo que no le han dejado tranquilo cuénteselos a dios y dígale dios gracias porque tú me sostienes con tu mano derecha porque caminas conmigo pero no sólo haces eso sino que cuando he caído te inclinas y me levantas gracias por eso dios porque estamos seguros que saldremos de la situación que estamos viviendo porque es tu mano victoriosa la que toma nuestra mano bendice señor a cada persona que se conecta a través de esta oración bendícelos a ellos y sus familias hoy te reconocemos jesús como nuestro señor como nuestro salvador personal gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva experiencia todos enfrentamos situaciones difíciles y es allí donde necesitamos que nuestra fe sea más firme que nunca en el libro levántate rodrigo riaño del castillo te trae una guía práctica para fortalecer y cultivar una relación más íntima con dios levántate es el libro que te prepara a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza levántate lo puedes comprar hoy mismo en amazon si vives por fuera de colombia o si deseas más información o vives en colombia y quieres comprarlo escribe a nuestro whatsapp más 57 312 580 08 66 levántate es el libro en el cual cada mensaje te desafiará a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en el poder de dios en el libro levántate descubrirás que aún en los momentos más oscuros de la vida dios obra para tu bien y para su gloria no te quedes sin leer este libro levántate lo puedes comprar hoy mismo en amazon si vives por fuera de colombia o si deseas más información o vives en colombia quieres comprarlo escribe a nuestro whatsapp más 57 312 580 08 66